con la cuenta regresiva, estamos todos ilusionados, la Argentina debuta el martes que viene, el martes 22, y bueno, esta es la semana previa de lo que va a estar hablando todo el mundo. Ahí te pasamos el audio también de la Ministra de Trabajo, que dijo, bueno, primero que Argentina gane, después trabajaremos en la inflación, ahí la escuchamos a la Ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos. Y ahora para que nos cuente un poco más sobre estas expectativas, sobre lo que están viendo, con su mirada, porque los periodistas deportivos también tienen su mirada especial con respecto a esto, vamos a hablar con un colega, que es el turco Hernán Jamame, el periodista deportivo, y bueno, nos va a contar, a ver cuáles son sus sensaciones profesionales en este momento. Turco, Daniel Veloso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte y es un placer charlar con ustedes. Entonces, viste que la expectativa del Mundial es una expectativa que produce, hoy lo charlaba con algunos amigos, con colegas, es más para un análisis psicológico, porque la ansiedad que genera la Copa del Mundo y el vacío que genera el post-Copa del Mundo, yo no sé si hay demasiados actos en la vida, cotidianos, que generen tremenda situación, hasta te diría sacudón anímico. El día después de la Copa del Mundo, vos me dirás, bueno, Turco, si gana Argentina el Mundial, obviamente que todo termina en algún momento, pero debe ser uno de los espectáculos que más simboronazos genera, tanto en la expectativa, en la ansiedad, en lo previo, como en lo posterior con ese vacío propio, no sé, de un fin de vacaciones inéditas o únicas. Totalmente, aparte es como que estás las 24 horas, empieza el campeonato y estás las 24 horas concentrado en eso, ¿no? Dormís pensando en el partido que viene, te acostaste con el partido que viste, y así, bueno, y obviamente con todas las especulaciones, ¿no? Sí, porque además, y además porque está involucrado todo el mundo, hay un nacionalismo que pocas veces también se da, está bueno, está bien, tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura futbolera, pero al mismo tiempo acá se involucra todo el mundo, hasta el que no conoce o no le presta atención al fútbol durante el año, el solo hecho de la identificación de la Argentina está claro, a uno mismo le pasa cuando aparece alguna competencia, alguna actividad a la cual por ahí no es demasiado adherente, si tiene la camiseta argentina, por lo menos desde el vamos ya querés que gane, y después entra en el fervor casi de nuestra propia cultura, así que bueno, me parece que en eso, bueno, ahí tenemos que empezar a dividir un poco las aguas como para, no por especialistas de nada, porque somos unos charlatanes, los tipos que nos pasamos toda la vida hablando de fútbol, pero me parece como que hay que bajar un poco los decibeles en el momento que uno hace un análisis un poquito más profundo, y no generar ninguna desilusión y ni pesimismo en el resto, pero está claro que no es soplar y hacer botellas, no es seguro que Argentina vaya a ganar la Copa del Mundo, que tiene posibilidades, sí las tiene realmente, pero cuidado porque tenemos, los que tenemos un par de años, tenemos el antecedente de Corea y Japón en el 2002, aquel seleccionado era un seleccionado que te generaba, te invitaba a quedarte despierto toda la madrugada, porque no había manera que ese equipo fracasara, y fracasó desgraciadamente desde lo deportivo. Y encima, ¿cómo fracasó? Porque eso fue un, es como, viste, fue lapidaria, cómo fracasó, porque nadie se esperaba que sea tan rápido ese fracaso, ¿no? Porque en primera ronda, ¿no? Es muy difícil. Sí, sí, mirá, yo te digo, el fútbol está lleno de situaciones similares, aquel partido, Argentina pierde un partido con Suecia que se juegan 10 y gana 9, el tema es que, bueno, aquel día no ganó, y después, bueno, después se empezaba a volcar responsabilidad sobre un sistema, sobre una forma, que el equipo magnífico de Marcelo Bielsa había ganado las eliminatorias de una manera extraordinaria. Sí, cómoda. Y aquel equipo, ¿sabés por qué además yo te hago mención de aquel equipo? Porque sirve como experiencia, aquel equipo no solo había jugado de manera extraordinaria, ganó las eliminatorias de punta a punta, y jugaba bárbaro, sino que además aquel equipo se había fogueado y había logrado lo que quizás este todavía no, que era codearse con los equipos europeos. Aquel equipo fue y ganó en Inglaterra, le ganó a Italia, le ganó a Francia, jugó con Alemania, aquel equipo había tenido una preparación a alto nivel, cosa que algunos dirán, che, este equipo que también anduvo en la Copa América, que ganó la Copa América, que tiene a Messi, que tiene un montón de virtudes, porque no deja de tenerlas, es cierto y es verdad que todavía no tuvo el roce, no porque no quiera, porque no pudo, porque el calendario no ayudó, porque la pandemia estuvo en el medio, este equipo no tuvo quizás ese mano a mano que a uno le hubiese gustado, por lo menos medir con los grandes equipos europeos. Hoy alguien me dijo, bueno, Turco, pero los jugadores juegan en esas grandes ligas, eso es verdad también, habría que ver si compensa el hecho de que estas figuras que juegan en el fútbol europeo pueden compararse con un enfrentamiento colectivo contra selecciones europeas. Pero bueno, en realidad no es por marcar ninguna dosis de pesimismo, simplemente decir, no es tan fácil ganar la Copa del Mundo y la Argentina llega bien, pero no nos da, no, no, nada está asegurado, está claro. Claro. Turco, a esta altura del partido es muy difícil, ¿no?, ya bajar esa ansiedad que muchas personas tienen, porque a veces yo te digo, sinceramente, veo como que hay demasiado, como que uno te mismo por demás, y yo a veces digo, no, che, no quiero ir con tanta expectativa de que ya somos campeones, yo creo que eso es lo peor que nos puede llegar a pasar, ¿no? No, eso seguro. A la Argentina le tocó un grupo, insisto, no me gusta entrar en el campo del vaticinio, es casi, es irresponsable para cualquiera que por ahí aparece, ¿viste esa pregunta común en las reuniones sociales que te dicen, che, ¿y cómo va a salir Argentina? No, qué sé yo, imagínate que si yo supiera cómo va a salir Argentina, es imposible. Ahora, ¿le tocó un grupo accesible? Sí, le tocó un grupo accesible. El sorteo es un factor preponderante. Jugar contra un equipo árabe, el cual probablemente sea el más débil de la Copa del Mundo, es una buena noticia, porque arrancar ganando ya te predispone de otra manera. Argentina tuvo, bueno, mil ejemplos, el que quizás se nos puede venir a la cabeza es aquel fatídico día contra Camerún en Italia, pero era otra historia. Eran seleccionados desconocidos, africanos, con todo lo que significa la potencia, la fuerza física. Este no. Este es un rival de menor talla, este es un rival que, más allá de cualquier poderío, que llegó muy bien a la Copa del Mundo clasificando en Asia, pero no debería tener problemas la Argentina en ganarlo al partido, después vendrá México y Polonia, y bueno, y allí la historia será otra, pero la Argentina en eso, me parece que en el grupo, sí, debería entrar entre los dos primeros, y sí, uno imagina que sí. Después empieza otro Mundial, después, olvídate, después es otro el Mundial, ya una vez que pasaste la primera fase, primero hay que ver quién clasifica en el otro grupo, si te toca Dinamarca o si te toca Francia, que son los cruces que te podrían tocar, y ahí ya está, ahí se te fue todo el exitismo y el posibilitismo, porque me parece que la Argentina tiene que tomar recaudos, ya son rivales de talla, y bueno, con su propia capacidad, siendo un equipo que tranquilamente puede ganar, ya enfrente tenés otro nivel, viste, de otra talla. Claro, mirando todo así el fixture, o mirando, digamos, una panorámica de todas las elecciones que vos mirás así desde arriba, sacando a Argentina, vos estás mirando especialmente una de reojo, como así, guarda con esta, que esta puede ser la sorpresa, ¿hay algo así parecido? ¿Puede llegar a Verón? ¿O más o menos son los mismos? No, voy a caer en un lugar común, para mí el gran candidato a ganar la Copa del Mundo es Brasil, yo creo que Brasil llega en un momento extraordinario, tiene futbolistas desequilibrantes, tiene un técnico como Tite inteligentísimo, llega también de una manera justa, a ver, allí hay un rival de Fuste, a ver, alguien dirá, ¿y qué hacemos con el resto? Que Alemania casualmente, viste que dicen, como dice el emblema que la Copa del Mundo es un campeonato que se juega cada cuatro años y el que lo gana siempre es Alemania, bueno, algo parecido, Alemania esta vez no llega de la mejor manera, lo cual no sé si es una buena o mala noticia, porque tiene que ver con un recambio generacional y en eso Alemania no llega como ha llegado en otros momentos con el pico alto de rendimiento, tanto individual como colectivo, llegó a perder con Armenia de local en la Eurocopa, o sea, perdió partidos que antes no perdía y en este proceso llegó de otra forma, entonces ya al ponerlo a Alemania en el lugar de candidato indiscutible, no, y eso es una buena noticia, no quiere decir que no vaya a pasar, ahora, Francia, y Francia también es el gran candidato a la Copa del Mundo, entonces no vamos a salir de los lugares comunes, no, no hay, es difícil encontrar revelación, las revelaciones, viste, son sorpresas que no, a lo sumo llegarán a estar entre los ocho mejores, entre los cuatro, sería demasiado, me parece que vamos a estar dando vueltas sobre los mismos nombres, donde estamos todos ansiosos con que la Argentina esté allí y que pueda dar el salto de calidad que necesitamos para la Copa del Mundo, son campeonatos muy ingratos, son campeonatos que en los play-offs cuando llegas a los octavos de final, ahí como diría el doctor Bilardo, ahí depende de todo, de cómo te levantás, de un montón de cuestiones que son minuciosas, meticulosas y que a veces hacen a la cuestión colectiva y que no, 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 no es tan simple, por eso es el deporte menos lógico de todos. Ya, exacto. Turco, seguramente te vamos a estar molestando en la previa, durante el Mundial, alguna consulta te vamos a hacer seguro, Turco, y vos, ¿estás en alguna red? ¿Cómo te siguen en redes? ¿Tenés alguna dirección para que nos puedas pasar? Tengo un problema serio con las redes sociales, no me llevo, no me llevo, andamos ahí, viste, siempre estamos, pero vos sabés que siempre trato de evitarla, mis compañeros siempre me dicen, ¿cómo puede ser que no te vas a llornar? La verdad, prefiero no, me causan un desgaste, no porque nadie le vaya a tener que dar importancia a lo que uno dice, pero entraríamos en un terreno muy profundo y nos llevaría mucho tiempo, el mal que le hacen las redes sociales, se extralimita, llega a lugares donde no nos damos cuenta pero nos digitan la vida las redes sociales, en tiempos donde hasta los candidatos a nuestros gobiernos muchas veces eligen a partir de las redes sociales a mí me duele, así que prefiero no formar parte, me aparto, no participo, jueguen ustedes. Bien, Turco, entonces te vamos a estar molestando por teléfono, seguramente. Te mando un abrazo, grande es el gusto como siempre, no hay ningún problema. Gracias querido, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bien, fue el turco Hernán Jamame, es periodista deportivo.